Hola, soy Rodríguez Sandro Gastón, integrante del Grupo 10 del informatorio de la Comisión 5. Junto con mi grupo, nos tocó hacer como proyecto final una página tipo blog para la Reserva Educativa Senderos. Entonces, cuando colocamos la página, al ingresar, nos vamos a encontrar con diferentes secciones. La primera con la que abre es directamente con la sección del blog, donde vamos a encontrar los diferentes posteos que los usuarios irán haciendo. Además, tenemos otras secciones que son Quienes Somos, donde tenemos información sobre la Reserva Senderos, diferentes imágenes. Su ubicación, donde podemos encontrar un acceso directo a el Google Maps, como para que la gente sepa exactamente dónde se encuentra la Reserva. Datos relevantes de la misma y sus objetivos. Proyectos, donde pueden ir subiendo diferentes proyectos realizados por la Reserva. Proyectos, servicios, publicaciones, áreas de estudio, que son tres, fauna, flora y hongos. Proyectos, una sección de Contactanos. En esta, cualquier usuario que visite la página va a poder dejar un mensaje. Este mensaje va a ser directamente enviado a un correo preconfigurado. Y a este correo va a llegar esos mensajes que un usuario pueda dejarle al visitar la página. Estando registrado o no, podría enviarlo. También tenemos información sobre la Reserva, justamente para poder contactarlo. Esta es su dirección, número de teléfono y correo electrónico. Si el usuario es la primera vez que ingresa, no va a estar registrado. Un usuario que no está registrado, solamente podrá tener acceso, va a poder visitar y ver solamente la página. Y si desea, poder enviar un mensaje al administrador de la página. Si desea registrarse, va a tener la opción de hacerlo en la pestaña Registro. Acá dejando su nombre de usuario, su email, su contraseña, va a poder registrarse. Una vez registrado... ¿Qué diferencia va a haber con uno no registrado? En este caso es un invitado. Va a poder hacer comentarios en los posts. Yo me voy a loguear con un usuario registrado y además que es administrador. Un usuario administrador. Además de poder comentar los posts, que también lo va a poder hacer un usuario normal, pero registrado. Acá aparece para poder comentar este post. Y automáticamente aparece la fecha de ese comentario, quién hizo el comentario y el comentario propiamente hecho. Tenemos una opción de volver, para retroceder la página anterior, la de blog, y para poder compartir este post en diferentes redes sociales. Que estas son las que están configuradas, pero podrían configurarse otras, si así se desea. Aparte, también tenemos otros links de compartir en redes sociales, pero estos links son para compartir la página entera. O sea, el URL de la página. Y también contamos al final de todas las páginas una opción para volver arriba, al comienzo, o también para poder contactarse con el administrador de la página. Y además, un administrador va a tener otra opción que aparece solamente cuando se loguea como administrador. Que es la de carga de contenido. Que en este caso solamente está configurado para cargar un post. Un post solamente lo podrá hacer un administrador, un solo registrado como administrador. Que esta es la página para cargar los posts. El post va a tener un título, un resumen, el contenido, el texto que va a tener ese post. O sea, va a tener que cargar una imagen relacionada con ese post. Y acá en categoría tenemos todas las secciones ya antes nombradas. ¿Qué significa? Que si yo cargo un post como hongos, la sección de hongos, acá cargo a quien fue el que lo cargó. Y automáticamente va a aparecer, por supuesto, en la sección de blog donde aparecen todos los posts cargados. Pero también va a aparecer en la sección donde nosotros configuramos, en la sección de hongos. Entonces automáticamente, a medida que nosotros vamos cargando los posts, van ahí apareciendo los blogs. En el cual, dentro del blog, el usuario va a poder ver el blog, comentar dicho post, el que les guste. Y a su vez, si alguien quiere ingresar directamente a su lugar de interés, solamente le interesa ver la sección de hongos, podrá hacerlo dentro de hongos. Vendría a ser una especie de filtro específico. De igual manera, dentro de la parte del blog, la sección del blog, si un usuario también acá quiere filtrar, buscar una información específica, va a tener tres tipos de filtro. Podrá filtrarlo por mes, si es que necesita saber, si es que quiere ver todos los post, todos los posteos, por ejemplo, de enero, febrero, o sea, de cualquier mes, lo podrá hacer. En este caso, solamente hay, en enero, por ejemplo, no va a aparecer nada porque no se posteó nada. Pero, si ponemos diciembre, que es el mes en el cual se hizo todos los posteos, ahí van a aparecer todos los post de diciembre, del mes, que uno necesita ver. Si quiere, puede filtrarlo por categoría, quiere ver todos los post solamente de fauna, filtra por categoría, les va a aparecer todos los post con esa categoría. O, si quiere buscar una información específica, por ejemplo, todos los post que tengan la palabra gato, gato, les va a traer todos los post que tengan esa palabra gato. Tanto en subtítulo, como en el resumen, o en el texto del post. Una vez que lo encuentras, si le interesa, entran al post, y ahí lo ven. Estos son los diferentes filtros que posee la página. Si uno, sin embargo, solamente se loguea como usuario normal, por ejemplo, Juan. Vamos a crear un usuario. Repetimos la contraseña. Enviamos. Enviamos. Y automáticamente tenemos un nuevo usuario. Lo registramos. Lo logueamos. Y cualquier usuario que se logue como usuario normal, fíjense que nos aparece la opción de crear los post o crear contenidos. Una de las opciones que teníamos en la entrevista hacerla, no lo hicimos por cuestiones de tiempo nada más, era que dentro de cargar contenido, tengamos la opción de cargar post y cargar categorías. Por si el usuario quiere cargar otro tipo de categorías dentro de lo que es el blog. Un usuario logueado, que no sea administrador, no va a tener esa opción de poder crear contenido. Si va a poder visitar la página y poder comentar un post. Va a poder comentar un post. El post ahí va a decir usuario Juan y el comentario. Un invitado. Un usuario no logueado. No registrado. Solamente podrá ver los post. Acá les sale un mensaje. Para poder comentar este post debe ser usuario registrado. Tiene la facilidad de que si quiere comentar directamente haciendo un clic acá en registrado. Lo va a llevar a la opción de registro. Este usuario no debe ser registrado. Va a poder tener ese privilegio de poder comentar los post. Y eso es todo. Espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.